La Plus de PS4 Entradas para ir a ver Deadpool Figuras de anime Sería el Perú de algún personaje que le guste, por ejemplo, el gancho que tenemos acá atrás En el caso óptimo, pagar un viaje a Nueva Zelanda para ir a Mordor juntos Algo ñoño o pasarla con ella y un detalle No sé, pasar el día justo, ¿no? Es una película de ñoña y planeando un nuevo cosplay